Sí, justamente este sería ya el segundo o tercer mes que la provincia acredita el subsidio provincial el día 15, todo junto, porque antes era el día 10 y el día 20. En eso vamos a agradecer la gestión del exdirector de transporte, el señor Esquine, y del ministro de Hacienda, el señor Zadir, que bueno, están predispuestos a colaborar con el transporte para que el tema de los salarios se pueda regularizar. En el día de la fecha, por ejemplo, el día 5, las empresas acreditan el 50% y el día 15, cuando ingresa el provincial, terminan cancelando los salarios el mes pasado. Bueno, entonces yo creo que vamos a seguir avanzando para que este subsidio provincial se arrime a lo que sería el día 10, para que los compañeros el día 10 puedan terminar de ser cancelados, ¿no? Bien, ¿no hay ninguna deuda entonces de parte de las empresas con algunos superes? No, hay alguna diferencia con respecto a malas liquidaciones que las estamos reclamando en el ministerio, con respecto al SAC en 2020 también tenemos un reclamo donde el ministerio sacó una resolución que tienen que pagar con la nueva escala, bueno, así que todos esos reclamos los estamos llevando a través del ministerio, estamos agilizando las cuestiones porque el tiempo de los compañeros es urgente, por la necesidad económica que hay hoy en día. Respecto a la situación epidemiológica, ¿no? Ya se sabe que el 80% de la provincia están las camas de los hospitales ocupados, no se hacen los deseos que corresponden, digo, en la cantidad que corresponderían para tener un resultado real. ¿Cómo se encuentran con el tema de casos de COVID-19? Bueno, en el caso de titulares de la obra social de USA, hay muy pocos, lo que sí hay más familiares directos, hay varios que están internados, incluso familiares, gracias a Dios todo bien, están pasando esto, ¿no? Sin problema alguno. Lo que sí nosotros venimos solicitando tanto al ministro de salud como así también a los funcionarios públicos, la vacuna hacia los compañeros del transporte, ya que somos un servicio esencial, nosotros estamos incluidos dentro de lo que sería la salud, la seguridad, lo maestro, incluso, que me parece bien que sean vacunados, pero no ellos, por ejemplo, no son servicio esencial como estamos decretados nosotros. Así que vamos a seguir insistiendo en este tema, nosotros estamos en busca de una reunión con el ministro Boboiz, que también ya le fuimos solicitando a través de notas para que los compañeros sean vacunados, ¿no? Genial, respecto con el tema de la sanitización, ¿no? De las diferentes unidades de transporte, por ahí uno ve que circulan los mismos colectivos con más gente, ¿no? De la que está permitida, se permiten 10 personas, pero muchas veces se dan más personas paradas. ¿Cómo están con los controles? ¿Se exigieron nuevamente que se hagan? Bueno, el Ministerio de Trabajo, a través de Seguridad e Higiene, le dio a las empresas 48 horas, ya esto fue la semana pasada, para que empiecen a cumplimentar el protocolo con respecto al COVID-19. Vemos que hay algunas empresas que todavía no lo están cumpliendo. A principio de esta semana volvimos a denunciar al Ministerio ya puntualmente las empresas que no lo están haciendo. Y bueno, estamos a la espera de que vuelvan a salir a hacer las infecciones correspondientes, ¿no? ¿Elementos de bioseguridad se les está aprovechando a todos los choferes? En algunos casos, sí, en algunos casos, no. Por eso es que la estamos denunciando. Incluso a través de nuestro Secretario General de UTA Central, el compañero Roberto Carlos Fernández, largó un comunicado a nivel nacional donde también solicita la vacunación de los choferes, de todo el personal del transporte y de que las empresas cumplan con lo que sería la provisión, ¿no?, de elementos de seguridad. Nosotros en ese sentido estamos acompañando el pedido de nuestros compañeros y vamos a seguir insistiendo para que los mismos sean vacunados por sobre todas las cosas.